Pues sí chicos, el poder pasar, el cruzar, de un lado a otro, sobre las vías, ex vías, donde no hay vías, es una gozada. Toda esta zona infravalorada, en poco tiempo, su valor es incalculable. De ser una escombrera, a ser el futuro urbanístico de Ciudad de Murcia. Y más cuando también quitemos este paso de vehículos elevados, que ya no tiene ninguna razón de existir, de estar ahí, ya sobra. Era para pasar solo las vías y ya no hay que pasar.